Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta cuando estaba por el piso y con 25 en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Ay, ay, y puro dos carnales Y qué bonito suena, compa Camilo Te quedaste aún sabiendo estar en cero Solo con mis ilusiones y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Para ti, tema 500 Luis Malone L��녀 Música Luis Malone Lazy Vas Por L musste L fácil Lazy Golden Lazy Lazy Cantre Lazy 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 Gracias por ver el video.